Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respetar. Y aunque tú, me has dejado el abandono, aunque tú, has matado mis ilusiones, en vez de maldecirte con fuerza en color, que mis sueños te colmo, que mis sueños te colmo. De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extraño. Música 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 Música